Madre mía chicos, vengo del ayuntamiento de hacer papeleo porque tenía que poner lo del seguro del coche y unos seguros más de la casa y todo eso en regla, pero bueno, ya estamos por aquí y vamos a casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado en mi casa? ¿Qué es eso chicos? ¿Qué es esto? Parece la... eso es la caja de Voxiboo ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Y ahí está Voxiboo chicos! ¡Ahí está Voxiboo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Rápido! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha robado la casa Voxiboo? Y la ha modificado por completo, no puede ser, me tengo que esconder rápidamente aquí porque mirad chicos Está ahí Voxiboo, no me puedo acercar porque me va a comer, vale, vale, voy para adentro y aquí voy a... ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! Aquí estoy a salvo chicos, vamos a poner el reto de likes antes de nada, todo el mundo tiene que reventar el botón de likes, tiene que suscribirse a este canal Y tiene que comentar la palabra Voxiboo para que nos libremos de Voxiboo y para que mi casa vuelva a la normalidad chicos Que parece ser que Voxi ha hecho reformas aquí y me ha robado la casa, madre mía, mirad todo lo que ha hecho, me ha cambiado la cocina, me ha cambiado el suelo y todo también Me ha cambiado absolutamente todo, el sofá, eh, 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 he escuchado, he escuchado un ruido, no, no creo yo A ver si estaba... ¡Chicos! ¡Se ha movido! Estaba Voxi, ya no está, madre mía, madre mía, no sé dónde puede estar pero me tengo que esconder aquí en la casa, vale Vamos a mirar todo lo que ha cambiado para ver cuánto, pues, tengo que apuntar en la lista de la compra más adelante Vale, vale, de momento está todo bien, vale, el póster de la UCAM está bien, perfecto Eso es importante, la cama, la tele, todo... ¡Mi billar! Ha desaparecido mi billar, estoy escuchándolo por aquí cerca chicos ¡Oh! ¡Y mirad el póster! ¡El póster! ¡Me lo ha cambiado también, no puede ser! Y ha puesto aquí cosas suyas, cajas de música y... ¡Uy! ¡Mira qué! Estoy escuchando, chicos, estoy escuchando arriba ¡Oh! ¡Se está abriendo eso! ¡Se está abriendo eso, chicos! ¡Se está abriendo esa trampilla! Madre mía, tengo que ir a mirar, tengo que ir a mirar porque está arriba, tengo que sacarlo de aquí como sea A ver, vamos a ver si... ¡Oye, mi ático ahora es súper grande, vale! No, no, no lo veo, esto se ha abierto, pero no está por aquí en ningún lado A ver, ¿cuánta caja hay? ¡Madre mía! Hay un montón de trasto más Está por aquí... ¡Oh! ¡Chicos! ¡Está ahí! ¡Box está ahí! ¡Madre mía! ¡No, no! Lo quería sacar, pero es que me da muchísimo miedo, voy a cerrar, voy a cerrar No, 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 no puedo, no puedo, no puedo Madre mía, tengo que esconderme No, vale, mago, piensa, piensa, piensa ¿Qué puedo hacer? Vale, lo que tengo que hacer, chicos, es subir Pillar la caja rápidamente Y... 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 llevarme la... ¡Madre mía! ¡Que está abriendo y cerrándose eso! Vale, tengo que armarme de valor y tengo que subir como sea, chicos Tengo que subir, agarrar la caja Y tirarla de... de aquí ¡Ay, tío! ¡Ay, que estoy muy nervioso! Vale, vale, voy a subir y voy... voy a ello, chicos Voy a ello, voy a pillar la caja ¿Eh? ¿La caja? ¿La caja no está? Pero... pero si la caja estaba aquí Ahora mismo, ¿cómo es posible? Si estaba aquí No... no... no entiendo nada ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Ha desaparecido de aquí! ¿A dónde se habrá ido? ¡Madre mía, chicos! ¡Esto me da muchísimo miedo! Tengo que ir a... a... a ver dónde está la... Rápidamente se habrá metido... en el baño, ¿no? En el baño no está, no, no, no Chicos, me da muchísimo miedo Boxiboo está dando vueltas por mi casa Y puedo estar en cualquier... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está aquí? ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¿Qué? ¿Qué haces en mi casa, Boxi? ¿Qué haces en mi caja? ¡No! ¡Ay! ¡No puedo salir por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Rompo la ventana! ¡Me da igual! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está Boxiboo? ¡Está ahí arriba! ¡Ay! ¡Madre mía, chicos! ¡Es que me está persiguiendo! ¡Vale, vale! ¡Tú quieres buscar a mi amigo, Maxi! ¡Tú quieres buscar ayuda! ¡Madre mía, qué miedo, chicos! ¡Me está persiguiendo, Boxiboo! ¡Oh! ¡Que lo estoy escuchando por ahí, chicos! ¡Ya lo estáis oyendo! ¡Boxiboo me está persiguiendo! ¡Tú quieres buscar ayuda, Maxi! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay que echar a un Boxiboo de mi casa! ¡Dios mío! ¡Es que mira! ¡Ay! ¡Qué miedo, qué miedo, chicos! ¡Madre mía! ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? ¡Seguro que buscar a un amigo como yo! ¡Masi, amigo! ¡Dime que estás en tu casa, amigo! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Masi! ¡No hay momento que perder! ¡Masi! ¡Abre la puerta, maldito! ¡Ay! ¡No se abre, chicos! ¡Está otra vez en su habitación secreta! ¡No sé dónde estará! ¡Masi, amigo, por favor! ¡Ábreme rápido que viene Boxiboo a por mí! ¡Corre, corre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Pero, Mau! ¿Qué te ocurre, amigo? ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Barricadas, amigo! ¡Barricadas! ¿Cómo si alguien te hubiera robado la casa? ¡Pero, amigo, sí! ¡Barricadas! ¡Es que está Boxiboo aquí en la ciudad! ¿Qué dices de Boxiboo? ¡Sí, amigo! ¡Boxiboo me ha robado la casa! ¡Mira, mira! ¡Mira mi casa! ¿Dónde se encuentra? Amigo, me estaba persiguiendo y... La verdad es que ha dejado de perseguirme. No... ¿Dónde está Boxiboo? ¿Y por qué te persigui? ¿Qué has hecho? Pues nada. Ir a mi casa. Mira, Masi. Mira, sal. Sal aquí, ven. Mira mi casa. ¿Pasa? ¿Qué pasa? Mira mi casa, Masi. Tengo sal, azúcar... ¿Qué quieres? No, no, no. Quiero... Bueno, ahora que lo dices, un plátano me vendría bien. Pero escúchame, mira mi casa. ¡Amigo! ¡Mi casa! ¡Sí, amigo! ¡Me lo ha robado! ¿Has formado tu casa? ¿Qué parece? ¡Ah! Por eso estabas diciendo que te estabas persiguiendo, Foxiboo. Pero... No, no, amigo. Que me estaba persiguiendo. No te acerques a la casa. ¡Qué gracioso, eh, Mago! Oye, sí, sí, eh. ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Es Foxiboo! ¡Lo has visto! ¡Arriba, arriba! ¡Estaba arriba, amigo! ¡Estaba arriba! ¡Lo has visto, ¿no? ¡Ah, no! Sí, en las tres ya, ¿no? De... ¡No! ¡Ah, no! Pensaba que lo habías visto, amigo. Que yo estaba... Mira, te cuento. Estaba... Estaba yendo al ayuntamiento. O sea, venía del ayuntamiento a hacer papeleo. Lo que te dije. Que tenía que hacer el seguro del coche y todo eso. Y cuando llegué, me encontré la casa así, Masi. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Pero oye, está muy guapa la casa, ¿eh? ¡Me la puedes enseñar! Sí, sí. Pero lleva cuidado, amigo. Tienes armas encima. Que he venido para pedirte ayuda. Y a ver si podíamos derrotar a Voxiboo. Pero si ya has reformado tu casa, amigo. ¿Qué tengo que hacer? No, no, no. Madre mía. Tenemos que echar a Voxiboo, amigo. Me gusta. Me gusta estar la mezcla de colores, ¿eh? Estaba bastante chuli. No, Masi, no. Que... Ven, ven. Estaba por aquí arriba. ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Hay un cuadro de Voxiboo! Claro, amigo. El cuadro este lo ha puesto él. Yo no lo he cambiado. Ha sido él, amigo. De verdad te lo digo. Ah, que lo ha puesto Voxiboo. Claro, claro. Lo ha puesto Voxiboo, amigo. No se lo ha puesto. Madre mía, qué miedo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Dónde? ¡No, dónde! ¿Dónde está? ¡Qué broma, hombre! ¿Qué va a estar Voxiboo aquí en esta casa? Que sí, que sí, amigo. Ven, ven, ven. Suba el ático, suba el ático. Estaba en el ático. Mira. ¿Cómo que en el ático? El baño no está. Sí, sí, amigo. Sube, sube, sube. Ah, claro. Porque en el ático tienes cajas, ¿no? Sube tú, amigo. Sube tú, que viene. Es que la caja, sí. Mira, mira la caja aquí. No, mira. No, amigo, no. La caja esta no. Yo te digo Voxiboo, que estaba aquí. Mira, amigo, Voxiboo. No, no, que estaba de verdad, amigo. Te lo prometo. Madre mía, estaré loco. No, no puede ser, chicos. Vosotros lo habéis visto, ¿verdad? No estoy loco. Bueno, y es que tu casa está muy guapa, pago, eh. Me gusta. Pero, 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 más sí que no. Que la casa esta no la he hecho yo. Yo creo que deberías dejarla así, ¿eh? Pero, ¿cómo que dejarla así? No, amigo, que no me gusta cómo ha quedado la casa. Amigo, no. A mí sí me gusta, ¿eh? No te vayas, por favor. Pero entonces, si no te gusta, ¿por qué la has cambiado? No, que yo no la he cambiado más. Y, como te lo explico, que ha sido Voxiboo. Además, así estás a la moda. Que ahora Voxiboo está de moda, amigo. Bueno, pues nada más y hasta luego. Me voy a mi casa, chicos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voxiboo, al parecer, se ha ido. Pero no está aquí en mi casa. Me parece muy extraño. O sea, no lo sé. Yo juraría que lo había visto en el ático la última vez. A ver si estuviera aquí en el baño. Se hubiera metido en la bañera. Lo he escuchado otra vez, chicos. Lo he vuelto a escuchar. No puede ser. Estará por aquí metido. Me da mucho miedo subir al ático yo solo. Aquí no está. Dios mío, solo espero que... Voy a subir, voy a subir. Lo estoy escuchando. ¿Cómo que coche? ¿Cómo que coche? ¿Qué me está...? ¿Qué he escuchado mi coche? A ver, a ver, no puede ser. ¿Me habrá robado el coche, Voxiboo? No te creo. Voxiboo no puede conducir coches, ¿no? Chicos. ¡Mi coche se está moviendo! ¡Se está moviendo mi coche! ¿Qué dónde está? ¡Se está moviendo solo! ¡No, está Voxiboo ahí! ¡Está Voxiboo! ¡No, no, espera, mi coche! Chicos. Voxiboo acaba de... Mi coche. Coche divertido. No, pero... Pero, pero... Voxiboo, ¿por qué haces eso? ¿Estás reparando el suelo? Voxiboo, ¿no estás malo? Voxiboo... ¿Estás reparando la casa? Pero, pero... Voxiboo, ¿qué estás haciendo? ¿Esta es mi casa? ¿Cómo se te ocurre robarme la casa de esta manera? ¿Puedes salir...? Yo reparo casa. ¿Cómo que tú reparo...? Chicos, que acaba de reparar la casa. O sea, estrella... ¡Mi coche! ¡Devuélveme el coche, maldito! ¿Qué, qué, qué...? ¡Ay, madre mía, chicos! No, no, tengo que llenarme de valor y tengo que entrar ahí y tengo que explicárselo. Tengo que decirle que se tiene que ir de mi casa y si no, pues tendré que pegarle. Vamos, vamos para adentro, chicos. ¡Maldito! Tienes que salir de mi casa. ¿Cómo? Fuera. ¿Cómo que fuera? ¿Cómo que...? No, no, no. ¡Fuera de mi casa! ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame! ¡Mi casa! ¡Esta es mi casa, chicos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me va a comer, chicos! Me tengo que encerrar aquí en el ático y pensar en algo. Vale, vale, rápido, rápido. Me han puesto aquí la caja esta Masi. Lo voy a poner aquí encima. ¡Ay, madre mía! Vale, vale, así no puedo entrar. No puedo entrar, chicos, no puedo entrar. Voy a poner más, voy a poner más. Voy a pensar en algún plano o algo. ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Déjame, déjame, maldito Boxy! Vale, vale, voy a poner aquí más cajas para que no pueda entrar. Vale, vale. Madre mía, chicos, tengo que encerrarme aquí como sea y no... ¡Ay, que me está pegando! ¡Madre mía! ¡Me quito media vida de un guantazo! Sí que está fuerte. Voy a cerrarle aquí. La trampilla, vale, no puede salir, no puede salir, chicos. No puedo entrar, no puedo entrar. Vale, piensa, piensa, piensa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No sé cómo reventarlo. Es que, claro, Masi no me ha querido ayudar porque no se ha creído que estuviera aquí Boxy. No lo sé, chicos, es que pegarle... ¡Ay, madre mía! Voy a intentar pegarle y si no, pues nada, tendré que huir y tendré que ir a buscar a la policía o algo. No sé, chicos. No sé qué puedo hacer, la verdad. ¿Cómo que cabún? ¡Me está explotando la casa! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Baja, baja! ¡No, no, no, no! ¡Que no voy a poder salir! ¡No voy a poder salir de aquí! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No, no puedo romper este bloque! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, tengo que huir, tengo que huir, chicos. Tengo que huir. ¡Ay! ¿Cómo salto aquí? ¡Madre mía! Tengo que llegar a la montaña como sea y tengo que ir. Esto lo voy a tirar por aquí y vamos a ir para allá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! Tengo que ir a buscar ayuda a la comisaría. Voy a ir a la comisaría. ¡Rápido, rápido, rápido! A la comisaría, a la comisaría. Tengo que ir a buscar a los policías como sea y creo que Voxyboon me está persiguiendo. ¡Oh! ¡Miradlo, chicos! ¡Estoy arriba! ¡Madre mía! No sé si va a saltar desde ahí. ¡Me va a perseguir! ¡Ay! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ha saltado y no! ¡Me está persiguiendo, chicos! Tengo que ir buscando a la comisaría. Tengo que ir corriendo a buscar ayuda a la comisaría. Por favor. ¡No, no, no! ¡Que me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡Madre mía! ¡Voy a ir a la comisaría! ¡Oh! ¡Chicos! ¡¿Esto es sangre?! ¡Madre mía, Voxyboon! ¡Creo que se ha comido a la policía y todo! ¡No puede ser! ¡Aquí abajo habrá... ¡Ay, Dios, habrá! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Aquí hay más sangre! ¡No puede ser! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Está la cabeza de Masi! ¡Se ha comido Masi también, chicos! ¡Uy! ¡No, por favor, Voxy! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Por qué le has hecho esto a mi amigo Masi? ¡No, no, no! ¡Tengo que huir! ¡Tengo que huir! ¡Tengo que escapar rápido! ¡Vamos a ir buscar arriba! ¡Arriba ayuda! ¡No, no, no! ¡Que me está pegando! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Para arriba, para arriba! ¡Que seguro que ha quedado aquí algún policía o algo y me puede echar una mano! ¡Corre, corre, corre! ¡Que creo que me está persiguiendo, Voxybo! ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Está por aquí dentro! ¡No, no, no, chicos! ¡Madre mía! ¿Qué voy a hacer? Vale, creo que no me ha visto. Creo que no me ha visto. ¡Condidado aquí! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Apágalo, no! ¡Apágalo! ¡Me estoy escuchando! ¡Chicos! ¡Silencio, silencio! ¡Me tengo que esconder! ¡Me voy a agachar aquí seguro! ¡No me encuentro, chicos! ¡No! ¡No! ¡Que! ¡Oh! ¡Que me ha visto! ¡No, por favor! ¡Déjame! ¡Déjame, maldito! ¡Ay, no! ¡Que me está poniendo TNT! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Maldito! ¡Boxy! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ayuda, por favor! ¡No! ¡Que me ha visto una TNT, amigos! ¡No!